¡Ojo no caiga! ¡Estáis presentes! ¡Los grandes conflictos! ¡Se van a derrimir! ¡Tiene el margelón! ¡El caballo! ¡Ahí está! ¡El caballo ya está! ¡El caballo ya está preparándose! ¡El caballo es más chico! ¡Se está preparando! ¡Se ha subido! ¡Se ha subido! ¡Se ha subido! ¡Están preparados! ¡Todavía no está listo! ¡Preséntase! ¡Preséntese el uno! ¡Preséntese el dos! ¡Preséntese el tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los calzamientos! ¡Todos los calzamientos! ¡Atención! ¡El supuesto! ¡Listo! ¡Esta es Lucas! ¡Se han ido a florear! ¡Se han aprendido ahí! ¡Esta es pobre! ¡Y el caballo trotador! ¡Caballo de la florea! ¡Muy conocido por su galope! ¡Aquí en la sabana! ¡El tibre cerró! ¡Ahí va! ¡Cantres a la carrera! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya está! ¡Ha empezado! ¡Ha empezado! ¡Va a estar miento! ¡Parece que el primer lugar! ¡Está tibre! ¡Tibre saluda! ¡No le tengas catada ni puñetazos! ¡No vale! ¡No el caballo! ¡Parece que el caballo está dormido! ¡¿Qué pasa, tibre? ¡Ay! ¡Se está levantando! ¡Se está levantando! ¡Parece que le cuesta! ¡Está subiendo! ¡Oy, oy, oy! ¡Mucha vanidad! ¡Mucho orgullo! ¡Mucha vanidad! ¡Mucho orgullo! ¡El caballo se está acelerando! ¡Parece que se le ha salido una pata! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto es increíble! ¡Esto es juego limpio! ¡Esto es juego limpio! ¡Parece que se saluda! ¡Como si fueran amigos de toda la vida! ¡No vale golpearse en la cabeza! ¡No valen golpes bajos! ¡No valen patadas! ¡Aunque todo está permitido! ¡Ahí va, señores! ¡No crees que saluda la novia! ¡Eh, hola! ¡Yo creo que ustedes han venido a liar! ¡Está muy lontono, eh! ¿Qué pasa? ¡Que solo viene a ver su cuerpo! ¡Que ruine! ¡Eh! ¡Vaya, vaya! ¡La que se está preparando! ¡Hola! ¡Se está acelerando, chile! ¡El caballo se está tirando atrás! ¡Está atrás! ¡Está acelerando! ¡Va toda marcha! ¡Uuuu! ¡Esto es increíble, señores! ¡Nunca se vio en los grandes surs! ¡En las grandes vueltas! ¡En los grandes surs! ¡Alta opresión! ¡Aquí nos tenemos! ¡El más bello de la playera! ¡El más bello de la sabana! ¡Cuando duerme! ¡Ahí está! ¡Adelantándose! ¡Saluden a su público! ¡El caballo salude! ¡A su lengua! ¡Salude! ¡Aproveche! ¡Siga por la sabana! ¡Conozca a la cebra! ¡Oye! ¡Está agachado! ¡Parece que tiene miedo! ¡Se ha levantado! ¡Con fuerza! ¡Tiene la cabeza agachada! ¡Un poquitito más orgullo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dignidad! ¡Vaya! ¡Están corriendo! ¡Se están esmerando! ¡El caballo! ¡El caballo parece que está agotado! ¡Pero qué pasa! ¡No le funcionan los cascos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que tiene asicia! ¡A línea! ¡Ah! 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 ¡Parece que han entrado! ¡Es una discusión filosófica! ¡Ah! ¡Unas palabras! ¡Tiene unas palabras para su público! ¡Para sus seguidores! ¡Ah! 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 ¡Vamos a consultar! ¡Al caballo! ¡Aquí está en la carrera! ¡Unas palabras para sus seguidoras y seguidores! ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Porque la ímpica! ¡Tiene muy buena reputación los caballos de carrera! ¡Ustedes no opinan de los caballos de carrera! ¿Qué opinan? ¡Ellas nervy! ¡Inglés! ¿Qué tal opinan de? ¡Está! ¡A la altura! ¡De los que merecen los caballos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No opinan más! ¡Que los caballos de tiro! ¡Aprovechamos para hacer una encuesta! ¡Para nuestro boletín semanal del corazón! ¡Aila! ¡Señores! ¡No te vengas contra la puerta! ¡No te vengas contra la puerta! ¡Dejad! ¡Si no tires para atrás! ¡Ajúntate! ¡Venga para adelante! ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Viva! 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 ¡Se está levantando, tígue! ¡Ahora parece que el caballo quiere coger los retrios! ¡Señores! ¡Esto ya es una gran carrera! ¡Eyy! ¡Ahí está! ¡No sé! ¡No todavía no! ¡Ves que ya todavía 250.000 kilómetros! ¡O como algunos prefieren! ¡Eh! ¡Una cuarta llegua! ¡Eh! ¡Allá! ¡Allá va! El caballo, a ver si el tío ya me has apagado, que sé que te lo has pensado. No dejes a llamar tus ideales románticos. ¡Ay, continúan, continúan! Queremos un poquitito de actividad que ustedes, ¿qué pasa? ¡Eh, tan individualizado! ¡Salúdense, golpense, aceldancé! ¡Venga, hombre! ¡Parece que fueron los dos almas para un año! ¡A tu school children! ¿Está cansado el caballo? ¿Está cansado? Bueno, parece que quiere desentar el caballo. ¡Está desentando! ¡Es un deshonor! Buscaremos la siguiente oportunidad. ¡El tío continúa! ¡Ay, acelerado, acelerado, acelerado! ¡El caballo le cede el paso de tercera cedra! ¡Todo! ¡Ya está más que cansado! ¡Parece que le traigan una pscola! ¡Una pscola! ¡Ay, parece finalmente que alcanzó su meta! ¡El vive! ¡Ahhh! ¡Tiene unas palabras para sus seguidores! ¡Una palabra, sigue! ¡Otra palabra, caballo! ¡La próxima vez! ¡Tiene que entrenar más! ¡Tiene que entrenar más! ¡A esos michelines han tocado! ¡La falta de entreno! ¡Eh, se ve que debe ser un caballo de cuadra! ¡Van a dejar sus respetivos! ¡Los pros y tras motores! ¡Ari, matón! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡El alón de Entonja! ¡Ojo con las cedras! ¡En los campos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A la toca el gran baile! ¡Ari, matón! ¡Que somos aquí! ¡Ya hemos llegado los caballos! ¡Que somos aquí el pigletón! ¡Prompom, pom, pom! ¡El tigre, tom, prompom, pom! ¡El caballón! ¡Prompom, pom, pom! ¡Y el tigre, tom, prompom, pom! ¡Quim, pim, chim, pom! ¡Que somos aquí! ¡Ya hemos llegado a la mesa y hemos triunfado! ¡Eh, eh, eh! ¡Vinete, poma! ¡Riqui! ¡Quéito! ¡¿Qué ves?! ¡¿Qué ves?! ¡¿Es un oso?! ¡¿Es un peón?! ¡¿Es una quinaza?! ¡¿Qué es?! ¡¿¡Es un capando?! Es un tigre, es una roniza, es un gato, es un pasaron, es un conejo, es un conejo, es una bandera, es un bambino, animal, no.